¿Qué te recibió el día de hoy? Pues la mochila con los útiles para mi hija. ¿Qué tanto le sirven en esta mochila? Me sirven de mucho porque muchas de las veces en casa tenemos varios hijos estudiando y ahorita los sueldos pues están un poco bajos y a veces alcanza, a veces no, como ahorita. Yo esta vez pagué dos inscripciones, una en el Cebeta y la de aquí de la niña. Entonces ya se dificulta un poco más, puesto que hoy no les dieron uniformes aquí a los de la secundaria y ahí es donde ya se descompensa todo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que ahorita esos vales que nos dieron, el del uniforme, $2.50, el del calzado, $3.50. Voy a la zapatería y ya no había calzado de la numeración de mi hija, ¿sí? Ya no había para, por decirlo, para escoger. Ya era de que ya no hay numeración, ya se acabó. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar en más lugares, gastar en transportarme e ir a donde encontré el calzado y el calzado rebasaba el precio. O sea, le dije a la chava, oye, ¿qué precio tienen esos zapatos? Que son los únicos que hay que le quedan a mi hija. Y me dijo que costaban $460, cuando el vale era nada más de $350. Entonces ahí ya puse $110, ¿sí? Pues lo que opino es que no me agradó mucho, ¿por qué? Porque aquí se nos daba uniformes, calzado, mochilas. Y nosotros como papás, pues nada más nos preocupábamos por la inscripción de nuestros hijos. En su momento me súper molesté cuando escuché que el apoyo de uniformes y de calzado se iba a retirar. Que porque no era, yo escuché esa vez cuando dijeron, no sé quién lo diría, perdón, que no era prioridad. ¿Cómo no va a ser prioridad? Cuando hay mucha gente humilde que no tiene para comprarles a sus hijos. Pero sus hijos quieren estudiar. Y cuando sacaron el programa de uniformes y los útiles, a mí me dio mucho gusto por ese tipo de personas humildes que son de muy bajos recursos. De los vales del uniforme, nada más, el del uniforme fue de $250 pesos. No, nada más el puro jumper. Pues la camiseta fueron $70, las calcetas fueron $25. La chamarra del uniforme, ese me costó $320. Entonces de ahí le descartamos que ya tenía el pants, porque mi hijo salió de aquí, de tercero. Entonces el pants de mi hijo ya le sirvió a su hermana. Obviamente el jumper, pues él es hombre y ella es mujer. Así es que ahí sí tenía que hacer otro gasto más. Era excelente calidad. ¿Igual las mochilas qué calidad? Igual, ni se rompen. Todavía le voy más a estas, la Macicet, que a las que a veces nos venden en las tiendas. Yo la mera verdad les pediría de todo corazón, no por mí, no importa, pero piensen que pensaran en toda esa gente humilde, de muchos bajos recursos. Gente, ahorita tenemos mucha gente de fuera que se está viniendo, porque en sus pueblos no hay empleo. Vienen a pagar rentas, vienen a pagar alimentos, vienen a pagar hospedajes, vienen a pagar, se ofrece hasta que los dejen bañar y quieren que sus hijos estudien. Entonces, o pagan renta, o pagan quien se los cuide, o compran uniformes. Entonces es una súper ayuda. Y yo sí les pediría de corazón, si llegara a voz de alguien que sepa más arriba, que ese apoyo era algo excepcional, que estaba súper bien que nos dieran los uniformes, calzado y los útiles. Yo les agradezco porque tanto los uniformes como el calzado era de calidad. De hecho, mis hijos juegan fútbol y todo con el calzado que les dieron últimamente como tipo Adidas. Y la verdad, mi respeto, es un calzado de calidad, tanto el de niñas como el de niños.